bueno amigos en esta ocasión estamos en el abierto de república dominicana con roberto si uno de los mejores jugadores que tiene actualmente el país roberto qué tal el torneo para este año si la verdad que como siempre hacen un gran trabajo toda la organización el club james laura roberto hace la verdad un gran torneo yo diría el mejor challenger que hay entonces no sólo en latinoamérica sino en el mundo y la verdad que para mí este año es extra especial porque el año pasado estaba en muleta para esta fecha así que muy contento de estar saludable compitiendo y sólo queda disfrutar llegas en una muy buena forma luego de tener una buena participación de centroamericanos qué tanta es la expectativa para esta ocasión ya que el año pasado como mencionas tuviste la mala suerte de la lesión sí la verdad que para mí siempre es un honor jugar este torneo y la verdad que para mí voy a disfrutar este año voy a disfrutar el público voy a disfrutar estar en casa jugando aquí y ya después hablamos de los resultados que entiendes que necesitas ajustar para llegar lejos en este challenger 2003 si la verdad como tú dices vengo con buen momento en los últimos dos o tres meses en los futuros en los centroamericanos la verdad jugando un buen nivel y nada todo va a depender de cómo puedo manejar ciertas situaciones aquí en la casa y la verdad confiado confiado de salir adelante el martes y de un posible partido algo un poquito picante un posible partido entre tú y ni had que se pueda dar en esta vez ya que perdiste aquella final que tú crees que puede resultar para ti la verdad que ojalá que se dé no sé que no he visto el cuadro tanto no sé en qué ronda jugaríamos pero si nos toca no lo vi cerca de mí así que si nos toca sería un gran un gran honor estar en las rondas finales y jugar contra nick sería un partido muy bueno muy entretenido para todo el público así que espero que se dé y estoy seguro que cada uno dará lo mejor para seguir avanzando un saludo a la fanática dominicana que te está apoyando durante todo ese trayecto sí la verdad que muchas gracias a todos por seguir al tenis siempre lo estamos dando todo y espero que vengan a apoyar esta semana aquí el santo domingo tenis club la bocha así que los esperamos aquí gracias por todo